¿Qué riesgos trae a la estabilidad del país que las autoridades sean amenazadas? Esta semana, diputados y senadores de la República recibieron amenazas en sus correos institucionales. Los mensajes electrónicos daban a conocer las direcciones de 155 diputados y 50 senadores. El contenido habría dado cuenta de la clara intención de ir a sus domicilios si es que el proceso constituyente continúa. La gravedad, desde nuestra perspectiva, está en que se publica la dirección, los domicilios particulares. Los parlamentarios son tajantes, aseguran que no los van a amedrentar. Se ha hecho la denuncia en la Policía de Investigaciones. Como mesa rechazamos sin duda una acción de esta naturaleza. Todos hemos recibido amenazas y esas amenazas no nos van a amedrentar. En el último año hemos visto amenazas directas a todo tipo de autoridades, ya sea al presidente de la República. Te vamos a dar la escoba y se te ocurra Boric. Y esto no es una amenaza, esto es una advertencia. A la ex ministra de Salud. Y sabemos todo lo que hace la señora Vega de Villalza. Esperemos que este pueblo no llegue a hacer lo que hizo el pueblo de Sri Lanka. Fue todo el pueblo de Sri Lanka a quemarle las casas a los políticos. A la ex ministra de Desarrollo Social. Al alcalde de Independencia. A la alcaldesa de Quinta Normal. Saber es tu casa, ¿no? Tampoco se ha salvado el alcaide de la cárcel de Angol. Ni los gendarmes de las cárceles del norte que vigilan a los investigados por tráfico de personas, drogas y violencia extrema de distinta índole. E incluso quienes investigan los delitos en Chile. Amenazas que también se han realizado en contra de fiscales del Ministerio Público. Las acciones intimidatorias que se dirigen contra jueces, contra defensores o contra fiscales atentan precisamente en contra de la posibilidad de un correcto funcionamiento del sistema de justicia. Con el anonimato de las redes sociales también hemos visto un importante número de amenazas virtuales a nuestras autoridades. En el año 2019 tuvimos seis amenazas de autoridades. En el año 2020 subimos a 71 amenazas. Ahí hubo un aumento exponencial. Y en el 2022 a la fecha llevamos 15 amenazas. Nos interesa indagar en las historias que están tras estas amenazas y develar a quienes serían los autores de ellas. Estos fueron nuestros hallazgos. Vamos camino a la casa del alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, quien fue amenazado después del estallido social. La semana pasada se conoció finalmente la sentencia de este caso y marcó un hito histórico en la aplicación de la ley Samudio. Desde el estallido social habían habido o existido alertas. Yo no lo tomé nunca en serio. Hasta dos semanas antes, que se produce una marcha cerca de mi casa, aparecen unos carteles muy amenazantes. Ahí como que ya cambió mi percepción del nivel de riesgo. ¿Por qué tan amenazante? Porque hablaban de la muerte. Y había una foto en particular bien brutal de un muñeco colgándolo en un puente. Como justicia popular hay que colgarlo. Como los muertos que hay en México. El día 7 de diciembre, mi hermano Álvaro me dice, oye, hay una amenaza, hay un posteo donde sale la dirección de la casa por GPS. Y alrededor de las ocho de la noche, nuevamente mi hermano me llama y me dice, va subiendo una marcha hacia la casa. Cuando se va cerrando, se va cerrando, la persona que está condenada pone una piedra y bloquea el control. Y se meten estas 50 personas. Los vecinos de la turía entrando a la casa de carácter. Dejamos de comer y nos vamos a la ventana. Y este señor de Pasamontaña, muy alterado, que es el que resulta condenado, empieza a gritar. Esto no es muy atroce, que no se pueden reproducir en una cámara. Pero que eran referidas a la muerte, ataques sexuales contra tu madre, quema de la casa. ¿En la puerta de tu casa? En la puerta de la casa. O sea, estabas amarreando la puerta de tu casa. Sí, trataron de abrir una puerta, no pudieron, después se fueron con la otra. La turba se estaba calentando, por así decirlo, con los gritos y la actitud de este señor que estaba pegado a la reja. Yo la verdad, le dije a mi hermano, estos gallos entran, van a más aclar en el primer piso. Afortunadamente, cuando la cosa se empezó a escalar, estuvimos yo creo que a pocos segundos de que se transformara en otra cosa. Completamente distinta, llega la policía. El móvil del injusto tiene sus genes en la ideología y el cargo eminentemente político de la víctima. Correspondiéndole al requerido Pablo Andrés Casanova de la Barra, participación criminal en calidad de autor-ejecutor. El único condenado en la causa durante el juicio y una versión distinta a la que nos relata el alcalde. El conocimiento sobre dónde vivía el alcalde era un conocimiento como un secreto a voces, por así decirlo. Ahí como que nos miramos y dijimos, bueno, entremos. La verdad es que no pasó absolutamente nada del condominio, más allá de gritar cosas, a lo mejor tirar papelitos. A pesar de su declaración escurridiza, el tribunal determinó que había evidencia suficiente de que participó en los hechos. Fuimos a buscarlo, queríamos conocer su motivación para amedrentar, como dictaminó la justicia, a la autoridad comunal. Fuimos con el hombre condenado por las amenazas en contra del alcalde. Pablo. Sin embargo, ahora prefiere callar. Hace algunas semanas hubo una serie de videos que causaron conmoción. Hay que de alguna u otra forma terminarlos. El señor Baza, el señor Atria, todos estos indios que están ahí también. Las declaraciones son del empresario sureño Pedro Pol, quien ya cuenta con causas previas por golpizas e incluso violencia. Estos videos motivaron al menos cinco querellas en su contra. Es decir, a Atria, Baza y los indios los voy a fusilar, trasgrede una línea. Lo que me preocupa es que lo que él hizo contribuye a un clima mucho más velicoso de lo que debería ser. Quisimos saber si existía alguna clase de arrepentimiento de parte del empresario por sus dichos. Esta fue la conversación. ¿Uno reconoce la violencia como algo que en el fondo no lo ha llevado a mejoría? No, señora, yo no reconozco ningún acto de violencia de mi parte. Yo soy una persona de trabajo, señora, fíjese. Yo no soy una persona violenta. ¿A usted le parece legítimo frente al desacuerdo en amenazar de muerte a las personas? Yo dije que cuando yo sea presidente de la república, voy a fusilar a los narcotraficantes. Eso dije. Y cuando se refiere a los exconvencionales, al señor Atria, al señor Baza, hay una frase textual suya que dice, hay de alguna forma u otra que exterminarlos. Eso es una amenaza. Lo mío no pasa a decir una palabra, un dicho. Yo no he matado ni siquiera un pajarito en mi vida. ¿Usted cree que cometer posible delito de amenaza porque está siendo investigado en este minuto es la manera de ponernos de acuerdo en este país? No, señora, yo no me arrepiento de lo que hago. No se arrepiente de nada entonces, Pedro. Y eso crea una situación en que las personas que ejercen un cargo público empiezan a cuidarse de lo que dicen o de lo que hacen pensando en la posibilidad de amenazas o de que esas amenazas se realicen. Y eso, por cierto, es un problema. Pero no solo son las autoridades políticas las víctimas de amenazas, sino también los persecutores de delitos. El caso más emblemático fue el de la fiscal Jimena Chong en octubre del 2020. Situaciones como esta motivaron un estudio de la asociación de fiscales que arrojó resultados inéditos. Más del 30% de los que contestan señalan haber sido amenazados. Hay casos concretos de fiscales que han sido amenazados en la macrozona sur con carteles públicos señalando que lo conocen a él, conocen a su familia, a sus hijos. Es un fenómeno que detectamos, el de la intimidación hacia los persecutores desde hace mucho tiempo. Comenzamos a desarrollar evaluaciones de seguridad hacia los fiscales, medidas de prevención. Hoy los fiscales de la Araucanía son los pioneros. Cuentan con protocolos de seguridad que se guardan en absoluto secreto. Y poder entonces así asegurar que sus decisiones no van a estar influenciadas por este tipo de intimidación. Y en nuestro país hay personas completamente identificadas que han sido foco reiterado de investigaciones por amenazas a autoridades, pero también a civiles comunes y corrientes. El año pasado hubo tres personas formalizadas por amenazas a la expresidenta del Colegio Médico y exministra del Interior, Iskia Sitches. El contenido de los mensajes son de tal calibre que no se pueden reproducir íntegramente. Dos de los imputados aceptaron una salida alternativa en el caso. Sin embargo, un año después, uno de ellos volvió a hacer noticia por posibles amenazas a otra autoridad. Recibí amenazas por las redes sociales de que me iban a matar, que iban a venir a mi casa. La segunda era una amenaza ya de índole sexual. Es fuerte cuando personas que aún no lo conocen intentan generarte a hacer sentir mal, menoscabarte como mujer. Solo por pensar distinto creo que me parece muy agresivo. Se encontraba suspendida en la universidad por realizar actos de acoso contra las compañeras. Era una persona que lo hacía como habitualmente. Tuvimos acceso al expediente de los casos de la Universidad Andrés Bello que le valieron una suspensión por dos semestres. Sus víctimas hablan públicamente por primera vez con nuestro equipo de investigación. ¿Cuántos compañeros recibieron amenazas? Aproximadamente ocho. ¿Qué tipo de amenaza? Violencia sexual, violencia física. Además acompañada con imágenes horribles de lo que más o menos nos podía pasar. Es que una amenaza de índole sexual te paraliza. Que me pillara un día todo de noche. Me rondó cerca de mi casa, me amenazó por WhatsApp, me dijo, estoy fuera de tu casa, sale. Me hizo una amenaza bien clara. Tócame un pelo Perkin, te valeo. Te voy a reventar tu casa. Claramente son amenazas de muerte. Dos investigaciones y una condena penal, un sumario y una suspensión universitaria delatarían un patrón de conducta agresivo. Cuando se siguen investigando decenas de amenazas que llegan incluso al presidente de la República, cabe la pena recordar que se trata de delitos. Si es que se limita la amenaza simplemente a hacer el anuncio, tiene una pena que va de 61 días a 540 días de privación de libertad. Aquellas que son condicionales tienen unas penas que van de 541 días a 5 años de privación de libertad. Es urgente tomar conciencia del peligro que conlleva que personas se sientan con el derecho a influir en las decisiones de nuestras autoridades mediante la violencia. Se trata de delitos que ponen en serio riesgo la democracia.